Hola familia Spanglish, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro video, a nuestro canal. Yo soy Anais, para todos ustedes que me están viendo por primera vez, yo soy Anais y bienvenidas a este canal. Si todavía no se han suscribido, las invito a que se suscriban, presionando esa cajita que dice Subscribe para que formen parte de la familia Spanglish y así la familia Spanglish sigue, sigue creciendo. Con la gracia de Dios y todos ustedes que siempre están conmigo, cada uno de mis videos, siempre están comentando, siempre me están apoyando, siempre me están dando likes. Muchas, muchas gracias por estar aquí otro día más. Anyways, el día de hoy ya son como las, casi las 6 de la tarde y vengo aquí, estoy en mi oficinita porque es el único lugar de mi casa que es calladito y necesito un lugar callado para hacer esto. Entonces, ojalá que ninguna de mis hijas vengan, vengan a, ¿cómo se dice? A Disturb Me. Porque vamos a hacer el video de Q&A, de las respuestas, preguntas y respuestas. Gracias a Dios, unas de ustedes me preguntaron, varias de ustedes me preguntaron aquí en YouTube. Y tuve unas cuantas en Instagram. Si todavía no me siguen en Instagram, pueden ir, me pueden encontrar por Hoy Spanglish Vlogs y allí estoy más activa yo, más todos los días. Pero, pero sí, so, vamos a, vamos a chismosear un poco y aquí tengo unas preguntas que unas de ustedes me preguntaron. Las tengo aquí en mi celular, entonces las vamos a estar, las vamos a estar contestando. Les digo que tuve una pregunta que me la preguntaron más de una vez y las voy a, las voy a contestar, familias, porque no hay ninguna pregunta que no les voy a contestar, todas se las voy a contestar y se las voy a contestar con mucha sinceridad, con la verdad. Entonces, sí, vamos a empezar. La primera pregunta es por la persona QBT Aguirre. Ella me hizo tres preguntas, cuatro preguntas. La primera pregunta dice, ¿cómo has sobrevivido la pérdida de tu esposo? Ok, esta pregunta me la preguntan mucho. Yo siento que la manera que yo he podido sobrevivir la pérdida de mi esposo y que he podido seguir con mi vida diaria y con el tener la fortaleza y la fuerza para seguir adelante cada uno de mis días es por Dios. Si yo no tuviera a Dios en mi vida, si yo no fuera creyente de Dios, si yo no fuera una persona cristiana, yo no creo que estuviera aquí ahorita en la forma que estoy. Yo siento que Dios me da la fuerza todos los días. Me dio mucha, mucha fuerza cuando todo estaba ocurriendo. Era una fuerza que yo no podía como explicar. A lo mejor en otro video les hago un story time de esa parte en cómo Dios trabajó en mí cuando estaba sucediendo lo que le pasó a mi esposo porque es algo maravilloso en la forma que Dios trabajó en mí en ese momento de mi vida. Entonces yo siento que si yo no tuviera a Dios en mi vida y no fuera creyente y no tuviera mi creencia tan fuerte y mi relación con Él que es tan fuerte, yo no pienso que estuviera aquí. Entonces sí, yo pienso que he sobrevivido la pérdida de mi esposo porque Dios ha estado a mi lado todo este tiempo y nunca me deja. Aunque a veces tengo mis momentos, a veces tengo mis caídas a donde estoy deprimida por semanas, a veces no quiero seguir, no tengo ganas de hacer nada. Perdón, Él siempre está allí, Él es el que me saca. Y está bien que tengamos un día de caída, pero somos guerreras y nos tenemos que levantar el día siguiente. Entonces sí, Dios es el centro de cómo yo he podido sobrevivir a mi esposo. La segunda pregunta dice, ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida, amiga? Yo pienso que el propósito de Dios... No sé cómo explicar esto. Como que no, todavía no sé qué es el propósito que Dios tiene para mí. Pero yo quisiera que si yo pudiera algún día hablar, como hablar de mi experiencia, cómo todo me pasó, cómo fue mi vida con mi esposo. Porque la vida mía y de mi esposo tiene muchas más historias. Entonces como que quisiera hablarles a más personas de cómo ayudarles, pero en una manera donde meto a Dios en su palabra. Entonces no sé mi propósito que Dios tiene, pero yo estoy abierta. Lo que Él quiera que yo haga, yo lo haré. Entonces ojalá que pude contestar esa pregunta. La tercera pregunta que me preguntó es, ¿Consideras en el futuro hacer tu vida con otro chico? Esta es la pregunta que muchas me preguntaron. Que si me volviera a casar, si voy a tener otra relación, si me voy a juntar con otra persona. Y la verdad familia Spenglish siendo muy, 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 muy sincera con ustedes. Eso yo no lo veo. Eso yo no siento que va a pasar en mi vida. Es algo que lo veo raro yo. Es algo que yo no estoy buscando, que no quiero. Porque la verdad, tengo tres, tres, tres cosas. La primera es, si Dios a mí me hizo pasar por esto, donde yo perdí a mi esposo, y quedé sola, por algo él me dejó así, por, él tiene su razón porque yo quedé soltera, porque yo quedé mamás soltera. Entonces, esa es una de mis razones. Mi segunda razón es, se va a oír media rara, pero, ¿quién va a querer a alguien con cinco hijos? Esa es una gran responsabilidad. Y es algo que yo no le quiero dar a nadie. Entonces, mejor, mejor quedar sola. Y eso está bien. Yo lo he aceptado. Y no es algo que yo ando buscando, no es algo que yo quiero, como que digamos, oh, aquí en unos años, si yo encuentro a alguien, no. Eso yo pienso que no va a pasar. Solita me voy a quedar. Así quiso Dios, y así voy a estar. Entonces, para todos ustedes que me están preguntando que si algún día me voy a casar, a volver a casar o tener otra pareja, eso yo no lo veo a mi futuro. Y es algo que no estoy buscando y es algo como que no quiero. La cuarta y última pregunta que me pregunta es, ¿te estás congregando, amiga? Y sí, yo me estoy congregando. Yo ya llevo muchos años en la misma iglesia. Yo voy a una iglesia aquí en mi ciudad que se llama Thrive Church. Es una iglesia en inglés, pero tienen los cultos o los servicios en español. Entonces yo voy a los de español porque yo sé que les he comentado a ustedes que yo me siento más comfortable en los servicios en españoles porque así crecí yo chiquita yendo a los servicios españoles. Pero sí me congrego, sí voy a la iglesia. En este momento no estoy yendo por todo lo que está pasando de este virus, pero todos los domingos veo los servicios en la internet y a veces hablo con mi pastor de mi iglesia. Pero sí, sí me congrego en una iglesia. Mi amiga Brenda Sánchez también me preguntó que si algún día me volviera a casar y no, no me volviera a casar. Mi amiga Etna Larios me hizo varias preguntas, me hizo tres preguntas, pero la primera que veo aquí es, hola, también me gustaría saber si tus niñas les gustas que hagas videos. A mis hijas les gusta que yo hago videos, no me dicen nada como que no las graben ni nada de eso, pero ellas dicen que mis videos son muy aburridos, pero no me dicen nada, les gusta. A veces me dicen, no mami, ¿por qué no has grabado? Pero siempre dicen que mis vlogs y mis videos son aburridos. Norma G. García me dice, I don't know if it's too soon, will you be dating in the near future? No, no, I don't think I would be dating. Yo no pienso que voy a volver a salir con otra persona. Amiga Brenda Sánchez dice, Hello Anaís, me gustaría saber qué planes tienes para ti en tu futuro y dónde te ves en cinco años realizados. En cinco años, de aquí en cinco años, yo me veo con mi hija Tatiana gradándose de la high school, y yéndose para el colegio, yo comprándole su primer carro a ella, ayudándole para el colegio, porque su sueño de ella sí es en Nueva York, entonces tratar de ayudarle a ella. Me veo un poco más estabilizada, que me esté bien financiamiento, que esté bien con dinero, que esté bien con mi mente, esté mi corazón, mis hijos estén bien, mi casa estén bien, mi negocio esté bien. Pero sí, así me veo en cinco años, más con paz, relajada, con mis hijos ya creciendo, entonces así me veo en cinco años. Mi amiga Enna Larios también dice, ¿y sabes más de las escuelas de tus niñas? ¿De qué siempre va a estar virtual? ¿Y cómo le harás cuando trabajas? Mis hijas, Tatiana, ella está en la high school, ahorita acaba de empezar el grado nueve, es una freshman en high school, y las otras tres, en el verano a mí se me dio la oportunidad, pues a todos los padres de la escuela de mis hijas, se nos dio la oportunidad de poder aplicar para una escuela virtual, y es lo que significa, es que si los niños vuelven al colegio, como ahorita están ellas, la escuela de mis hijas está ya puesta, que el 16 de noviembre van a tener que volver al colegio, pero ellas como están en esta escuela virtual, no van a tener que volver, todo el año entero van a quedar en online school, ellas van a quedar en la escuela en línea, entonces por ellas no me tengo que preocupar, sí trabajo, la que me tengo que preocupar es por Tatiana, porque si ella vuelve al colegio, pues yo la tengo que llevar, ella entra a las siete y media de la mañana, y sale como a las dos de la tarde, entonces tengo que trabajar en eso, en buscar un schedule donde yo pueda, pues trabajar cuando ella está en la escuela, y salir ya cuando ella, pues ya salió de la escuela, pero gracias a Dios no me tengo que preocupar por las otras niñas, porque ellas van a estar en online school todo el año entero, ya después mire, voy a ver cómo le hago, pero ahorita estamos bien, otra pregunta por Edna dice, a mí me gustaría saber cuál es tu pasatiempo favorito, yo tengo muchos pasatiempos favoritos, uno de ellos es YouTube, siempre me ha gustado YouTube, ver videos en YouTube, me gusta mucho colectar Funko Pops, no sé si ustedes saben, pero yo soy fanática de los Funko Pops, entonces me gusta, ese es uno de mis pasatiempos, estar viendo cuáles han salido, todos están viendo la colección, o sea, es un mundo que me encanta, el mundo de los Funko Pops, también mi pasatiempo es estar pensando en nuevas ideas para mi negocio, nuevas cosas que puedo hacer, y una de mis pasatiempos favoritos, el que hago más, Familia Spanglish es ver videos en YouTube y series en Netflix de crímenes, me gusta mucho esa rola de crímenes, de ver cómo las muchachas desaparecen, los novios la matan, y todo eso, eso me encanta, Familia Spanglish, eso del mundo de crímenes, de cómo lo resolvieron, cómo lo encontraron, al que mató, y todo eso, eso me encanta, y me gusta mucho, eso de like cereal, yo no sé cómo se dice, like criminal, no sé, pero me gusta mucho ver series, y videos de muchachas aquí en YouTube, que se dedican a eso, entonces, mi amiguita, Francis O'Glamour1, me dice, espérate, déjame ver si esa es su pregunta, ok, dice, yo quiero saber si te estás congregando en alguna iglesia, Anaís, y cómo es que les estás haciendo para los gastos, sé que Dios prohíbe de manera increíble, pero sería, en testimonio bonito, si nos compartieras, cómo es que tú, cómo es que ves tú reflejada, esa provisión, la verdad, familia Spanglish, no sé si, muchos de ustedes saben, pero cuando la barba falleció, él me dejó a mí, una, life insurance, él me dejó seguro de vida, ese seguro de vida, a mí, ay, ese seguro de vida, a mí, me duró, todo un año, con ese seguro de vida, yo, estuve sobreviviendo, todo un año, con eso pude comprar mi casa, porque gracias a Dios, él tenía eso, y me dieron una cantidad, no tan grande, pero no tan chiquita, entonces yo pude usar todo eso por un año, ya ahora que yo ya no tengo ese dinero, la manera que yo sobrevivo, ahorita, a mis hijas les pasan por, se llama survival benefits, viene siendo como social security, pero para personas, como niños, ellos, como ellas son niños, son, es un beneficio, una mensualidad, que le dan a ellos, todos los meses, porque, no está un padre presente, en la foto, como en nuestro caso, pues, mi esposo no está, sus papás de ellos, entonces, ellas califican mensualmente, que les den, una cantidad de dinero, y pues, con eso, sobrevivimos nosotros, mensualmente, la dan una vez al mes, familia Spanglish, entonces, yo tengo que ser justo, yo tengo que hacer que ese dinero, me, me dure todo el mes, porque solo lo dan una vez, y mucha gente piensa, que porque yo tengo cinco hijos, porque al comienzo, cuando, yo fui a aplicar por eso, creían que me iban a dar bien mucho, porque como yo tengo cinco hijos, pero hay una cantidad, un límite, y no es mucho para recibir en un mes, entonces, así sobrevivo yo ahorita, por esa mensualidad que les dan a mis hijos, se llama, survival benefit, y no sé si los tienen en otro estado, pero aquí en el estado de California, sí lo dan, entonces, así sobrevivo, familia Spanglish, ok, ahora nos vamos a mover a las preguntas de Instagram, en Instagram solo me preguntaron como tres personas, y, una muchacha, Leticia Cota, 123, me preguntó, que cuántos años tengo yo, yo tengo 36 años, yes, I'm 36, muchos piensan que soy más joven de 36, no sé, pero yo tengo 36 años, nací en el año 1984, so, tengo 36 años, otra pregunta que ella me preguntó, ella me preguntó, que si yo hago uñas, y todo eso, la respuesta es, que sí, yo tengo mi licencia de cosmetolo, cosmetology license, yo tengo mi licencia para cosmetology, so, yo puedo hacer pelo, puedo hacer make up, puedo hacer uñas, pero, de allí, yo, lo que me gusta son las uñas, entonces, yo me hago mis uñas, si ven acá atrás, yo tengo todas mis cosas para uñas, tengo todo lo que necesito para hacer un set de uñas, este cuarto estaba, yo antes lo tenía para mis uñas, y para pestañas, porque yo también hago pestañas, entonces, sí, yo hago uñas, manicure, pedicures, hago lashes, hago cabello, pero no me gusta tanto lo del cabello, pero sí, I am a manicure, manicure, I can't say this damn word, ok, yes, I do nails, sí, hago las uñas, hago manicures, hago todo eso, otra pregunta por Gabby Colibrí, me pregunta, ¿ya compraste tu casa? Sí, ya compré mi casa, yo compré mi casa el año pasado, a finales de septiembre, ya cumplí un año en mi casa, gracias a Dios, ya lo cumplí, ya tengo un año en mi casa, y la última pregunta es de Norris, Norris Caceres 26, dice, hola, ¿te volverías a casar? y no, la respuesta es no, no me volvería a casar, yo no lo veo, yo no, yo no pienso que eso va a pasar en mi vida, como dije, si Dios me dejó sola, él tiene su razón, porque me dejó sola, y no es algo que yo ando buscando, no es algo que yo quiero, y así como estoy, estoy bien, sola estoy bien, y no, no veo en volver a casarme, pero sí, familia Spenglish, ahí fueron todas las preguntitas, que me preguntaron, muchas, muchas gracias a todos ustedes, que tomaron el tiempo, de preguntarme sus preguntas, de dejarme un comentario, muchas gracias, muchas gracias por hacer, que este video, se hiciera posible, porque siempre quería hacer este video, y nunca me dejaron preguntas, pero, ya las tengo a ustedes, a todos ustedes, que les gusta preguntar, si tienen otras preguntas, déjenmelas, en la cajita bajito, ojalá que se las, contesté lo más claro, lo más mejor, y ojalá que sí, me entendieron, de todo lo que, dije, de respuestas, muchas gracias, por estar aquí, como siempre les digo, que Diosito me las bendiga, me las guarda, y me las cuida, a donde quiera que estén, a donde quiera que vayan, nos miramos aquí, en el próximo video, muchas bendiciones, y cuídense, adiós, bye,